Oculto en la constelación de Pegaso, a 50 años luz de la Tierra, hay un planeta monstruoso. Un gigante gaseoso muy caliente, casi tan enorme como Júpiter, que gira en torno a su estrella en poco más de cuatro días. Se llama 51 Pegasi b, y en 1995 se convirtió en el primer planeta detectado alrededor de un sol extraterrestre. Fue un descubrimiento histórico, pero solo un pequeño paso en la importante misión de búsqueda de un planeta que se parezca al nuestro. El objetivo primordial y escurridizo de los astrónomos es hallar otra Tierra. Lo que queremos es comprender qué lugar ocupa nuestra Tierra en el gran contexto del Universo, y nos encantaría poder hallar otras tierras. Pero no es fácil detectarlas porque son pequeños trozos de roca que no emiten mucha luz. ¿Serán comunes en el Universo los planetas como la Tierra? Aunque solo un 1% de todas las estrellas tuviesen a su alrededor un planeta como el nuestro, eso significaría que hay miles de millones de tierras a la espera de que las descubran. Estamos casi seguros de que los planetas rocosos similares a la Tierra son abundantes. Pero ¿qué similitud tendrán? Aún hay incógnitas sobre la singularidad de nuestra Tierra, y no sabemos si nuestro planeta es una rareza o no. Es una incógnita muy compleja y creo que inquietante. Es una gran pregunta. Quizás lo más importante aprendido hasta ahora de la búsqueda de planetas es que la naturaleza puede hacer muchos más planetas de los que imaginamos. El hallazgo de un solo planeta, similar a la Tierra, demostraría que las tierras son comunes en el Universo. Y si las tierras son comunes, quizás la vida también sea algo generalizado. Pero de los más de 200 planetas alienígenas detectados hasta ahora, la mayoría parecen completamente hostiles a la vida tal como la conocemos. Por ahora hemos hallado tres clases de planetas. Uno son los planetas muy próximos a la estrella que orbitan, y están completamente abrasados. Luego tenemos los que están muy lejos y son muy fríos. Y después están los que describen órbitas muy excéntricas que a veces se acercan a su estrella y a veces se alejan de ella, de modo que están calientes y fríos alternativamente. Por ahora no hemos hallado ningún planeta con selvas y bosques. Es más, no hemos encontrado ninguno que pueda ser habitable, que tenga agua en la superficie y otras condiciones agradables. Nuestra referencia de lo que es un planeta agradable es este. Nos agrada mucho. Tenemos aire respirable, una temperatura agradable y hay agua. Pero ni siquiera en nuestro sistema solar vemos planetas como el nuestro. Los planetas descubiertos son una especie de monstruos. Son extremos. Entonces, ¿es la Tierra con su superficie rocosa, océanos y vida abundante, una maravilla planetaria sin parangón alguno en el cosmos? Los primeros planetas extraterrestres descubiertos aún no han despejado a esa incógnita, pero han dado legitimidad a la que antes se consideraba una búsqueda inútil. Aunque muchos creen que tiene que haber más mundos en el enorme universo, hallarlos se consideraba fuera del alcance de la ciencia moderna. Hace tan solo unas décadas, a un científico que buscase esos planetas extrasolares lo tomaban tan en serio como alguien que buscase ovnis. Cuando empezó la búsqueda de planetas en los años 80 y 90, se consideraba algo al margen de la ciencia estándar. A principios de los años 80, la carrera del astrónomo Jeff Marcy no tenía mucho por venir. Su investigación sobre el campo magnético de las estrellas había llegado a un callejón sin salida y empezaba a cuestionar su capacidad como científico. Cuando se me ocurrió dedicarme a buscar planetas, estaba en un momento de mi carrera que creía que ésta se había acabado. Pensaba que no tenía futuro como científico y que lo mejor que podía hacer, tras haber fracasado, era intentar un experimento que todos creían que no saldría bien y era buscar planetas alrededor de las estrellas. Casi todo el mundo pensaba que jamás hallaríamos ningún planeta. Antes de que Jeff Marcy, su colaborador Paul Butler y un puñado de astrónomos pioneros de todo el mundo iniciaran la búsqueda de planetas extrasolares, primero tuvieron que pulir los métodos para buscarlos. Las estrellas son fáciles de detectar con telescopios convencionales. Pero para hallar un planeta hay que aplicar ingenio y paciencia. Al contrario que las estrellas que orbitan, los planetas son pequeños y emiten muy poca luz. Incluso el gigante de nuestro sistema solar, Júpiter, es mil veces menor que el Sol y 10.000 millones de veces más oscuro. Una enorme dificultad para fotografiar a un planeta alrededor de una estrella es que el planeta es muy oscuro comparado con la estrella. La estrella es tan brillante que casi oculta el planeta, mucho más oscuro. Cegados por la luz estelar, los buscadores de planetas comprendieron que aunque no pudiesen ver un planeta directamente, podrían detectar su efecto gravitatorio sobre la estrella que orbita. Una estrella sin planetas se desplazaría suavemente por el cielo, mientras que una con planetas presentaría una reveladora oscilación gravitatoria. A menudo decimos que los planetas orbitan en torno al Sol u otras estrellas, pero eso no es del todo verdad. Los planetas y las estrellas orbitan en torno a su centro de masa común o centro de gravedad. Y ese centro de masa no está a medio camino entre ambos, igual que en un balancín. El objeto mayor debe estar más cerca del centro de masa para que el conjunto esté equilibrado. Por tanto, pensemos en el Sol y Júpiter. El Sol es unas mil veces mayor que Júpiter. El Sol está aquí. El fulcro o punto de equilibrio está ahí. Y Júpiter está aquí lejos, mil veces más lejos. En el espacio, eso significa que los planetas describen grandes órbitas alrededor del centro de masa, mientras que las estrellas describen órbitas mucho menores, pero aún así detectables. Aquí tenemos un planeta hipotético orbitando a una estrella. En realidad orbitan en torno a su centro común de masa. El planeta se desplaza en una órbita relativamente grande, pero la estrella también se mueve, aunque en una órbita mucho menor. Así que la estrella solo se mueve un poco y el planeta mucho. Tengo una afición poco corriente para una astrónoma. Bailo la danza del vientre y hago malabares con fuego. Pero los malabares con fuego son un buen modo de simular el movimiento de un planeta. El movimiento centrípeto del fuego en la cadena es muy similar al de un planeta influido por la gravedad. La luz de mi muñeca representa la estrella y la bola de fuego que gira alrededor es un planeta. Como vemos, la bola de fuego describe un círculo amplio y mi muñeca describe uno pequeño dentro del otro. Es esa ligera oscilación de la luz estelar la que los científicos usan para hallar planetas extrasolares. Pero hasta esta oscilación sería indetectable si no fuese por el efecto Doppler, según el que la longitud de onda disminuye cuando el objeto que la emite se acerca a uno y aumenta cuando se aleja. El efecto Doppler nos resultará familiar si alguna vez hemos oído pasar un tren haciendo sonar el silbato. Cuando el tren se acerca a nosotros oímos un silbido alto y a medida que el tren se aleja el silbido baja cada vez más de frecuencia. Igual que las ondas sonoras, las lumínicas varían de frecuencia a medida que el objeto que las emite se acerca o aleja de nosotros. La luz de un objeto que se acerca a nosotros se verá ligeramente azul y la que se aleja se verá ligeramente más roja. Cuando las ondas lumínicas varían su longitud de onda hacia el azul y hacia el rojo y de nuevo hacia el azul, a medida que la estrella oscila, la variación es extremadamente pequeña. Pero lo que medimos es esa diferencia en la longitud de onda de las ondas lumínicas que se acercan y es lo que nos permite detectar planetas en torno a otras estrellas. Utilizando esta técnica Doppler, Marcy y Butler pasaron más de una década estudiando con paciencia 120 estrellas cercanas pendientes de cualquier oscilación. Pasé 11 años sin hallar ni un solo planeta, ni uno, y a nadie le sorprendió. Todo el mundo consideraba algo inútil, frívolo, tal vez incluso una chifladura, el buscar planetas de cualquier clase. Pero entonces, en 1995, llegó el anuncio sorpresa de los astrónomos suizos Michel Mayor y Didier Queloz. de que habían descubierto un planeta gaseoso gigante en torno a la estrella 51 Pegasi. Marcy y Butler corrieron al observatorio Leak en el monte Hamilton del norte de California para enfocar su telescopio hacia esa estrella y ver si podían confirmar el resultado del equipo suizo. Sí, ahí está. Es preciosa. Por parte de mí y yo nos quedamos atónitos al ver que la oscilación de la estrella era justo como lo habían descrito los suizos. Recuerdo que al marcharme del monte Hamilton del observatorio Leak conduje en completo silencio. Paul iba a mi lado. Sabíamos que se había descubierto el primer planeta extrasolar. Fue un momento personal muy emocionante. Pese a la trascendental importancia del descubrimiento este, como todos los planetas extrasolares futuros no llevaría nombre de un dios griego o romano. Adoptaría la denominación estándar astronómica de su estrella anfitriona 51 Pegasi y se le añadiría una B minúscula. Según esta nomenclatura estándar si aparecía otro planeta alrededor de la misma estrella llevaría una C minúscula y se iría siguiendo el alfabeto. Su nombre fue lo único sencillo de 51 Pegasi B. El descubrimiento cambió nuestro modo de entender los planetas. En 1995 al astrofísico Alan Bosch le pidieron que revisase un ensayo que anunciaba el descubrimiento hecho por dos astrónomos suizos del primer planeta que orbitaba a un Sol extraterrestre. Después de revisar ese ensayo no pegué ojo en varias noches porque lo que habían descubierto era asombroso. Asombroso porque los suizos aseguraban haber hallado un planeta similar a Júpiter. Pero mientras Júpiter orbita al Sol en 12 años este planeta giraba en torno a su estrella en solo 4 días. Eso significaba que el planeta tenía que estar mucho más cerca de su estrella central. unas 100 veces más cerca de lo que está Júpiter y eso era algo difícil de entender. Júpiter orbita al Sol a una cómoda distancia de unos 800 millones de kilómetros. 51 Pegasi B está a unos 8 millones de kilómetros de su estrella. Si cayese dentro de nuestro sistema solar ese planeta extrasolar orbitaría mucho más cerca del Sol que Mercurio nuestro planeta más interior. al estar tan cerca de la estrella significa que el planeta está literalmente abrasado. La radiación de la estrella es increíble comparada con la que experimentamos aquí en la Tierra relativamente lejos del Sol. Así que ese descubrimiento fue algo totalmente inesperado. Era un planeta que no podía haberse formado allí. Los astrónomos sabían que no había nacido allí. Igual que si encontrásemos una secuoya gigante en pleno Central Park sabríamos que ese no era su origen. Nos preguntaríamos cómo había llegado allí y eso es lo que los astrónomos se preguntaron respecto a esos planetas gigantes que estaban encontrando. 51 Pegasi B no era una simple rareza de la naturaleza. Fue el primero de muchos de los llamados Pegasianos o Júpiteres Calientes que se descubrirían en órbitas próximas aparentemente imposibles. Imposibles porque la teoría aceptada sobre la formación de los planetas gaseosos dice que el hielo y la roca de un disco que rodea a una estrella joven se fusiona y forma un núcleo sólido que luego capta gases creciendo cada vez más hasta que ha captado todo el material de formación planetaria de su entorno. Este proceso solo puede darse a una distancia lo bastante lejana de la estrella donde hay frío suficiente para que el hielo exista. No puedes formar algo tan grande tan cerca de una estrella tiene que formarse más allá de la línea de nieve donde puede formarse hielo y en nuestro sistema solar es más o menos donde está Júpiter unas cinco veces más lejos del sol que la Tierra. Entonces, ¿cómo pudo formarse un planeta gaseoso gigante como 51 Pegasi B tan cerca de su estrella? Me despertaba en plena noche pensando en eso y una noche me dije tal vez lo que ocurrió fue que ese objeto tuvo que emigrar hacia el interior desde donde se originó. Creo que ahora entendemos que la formación de los planetas es un proceso casi caótico algo casi al azar en el que muchos planetésimos o planetas en formación están creciendo y se da una competición una especie de juego de las sillas gravitatorio en el que los planetas compiten por su espacio. En esta competición algunos planetas salen despedidos del sistema solar y otros se ven atraídos hacia el centro. Se cree que algunos planetas se estrellan y arden contra su estrella anfitriona mientras que otros sobreviven en una órbita cercana pero estable. Esos supervivientes son los Júpiteres calientes. El descubrimiento del Júpiter caliente en torno a 51 Pegasi hizo que los científicos Jeff Marcy y Paul Butler analizasen de nuevo los datos que habían recogido durante la década anterior. Su equipo había buscado las esperadas oscilaciones a largo plazo causadas por un planeta gigante. De repente tuvimos que analizar nuestros datos de modo diferente buscar planetas de ciclo corto no solo los que tardaban mucho tiempo en viajar alrededor de su estrella y eso nos llevó a descubrir todos esos planetas que llevaban años escondidos allí. Recuerdo aquel día como si fuese ayer 3 de diciembre de 1995 a las 8 de la mañana sonó el teléfono lo cogí era Paul Butler mi gran colaborador desde hace 20 años Paul solo dijo Jeff acércate aquí así que por supuesto cogí el coche de inmediato vine hasta esta misma oficina en la que estoy ahora en el Campbell Hall de la Universidad de Berkeley y Paul me enseñó la pantalla de su ordenador y en ella se veía la imagen inequívoca de la oscilación de la estrella 70 Virginis iba arriba y abajo la estrella oscilaba adelante y atrás justo como habíamos imaginado que haría un planeta según nuestros datos ese fue el momento en que ambos con los ojos abiertos como platos supimos que habíamos descubierto nuestro primer planeta el segundo que se había descubierto 70 Virginis B está a 59 años luz de la Tierra en la constelación de Virgo con una masa al menos 7 veces mayor que la de Júpiter este planeta de inmediato recibió el título de peso pesado planetario del universo conocido aquí estamos viendo un planeta 7 tal vez 10 veces mayor que nuestro propio Júpiter lo que nos permite deducir que sí que en la naturaleza se dan planetas aún mayores que los más grandes de nuestro sistema solar en vez de un Júpiter caliente este planeta fue el primero de una nueva clase de mundos alienígenas denominados gigantes excéntricos debido a sus órbitas excéntricas o alargadas 70 Virginis B llega a alejarse unos 100 millones de kilómetros de su estrella y se acerca a casi 44 millones de kilómetros lo más alarmante del planeta que orbita a 70 Virginis es que en el colegio a todos nos enseñaron que los planetas giran alrededor del Sol en órbitas casi circulares entonces ¿qué hace un planeta girando alrededor de su estrella en una órbita alargada y extraña? resultó que los dos primeros planetas descubiertos en torno a soles alienígenas cuestionaban la teoría de cómo debían comportarse los planetas nuevos hallazgos durante la siguiente década demostrarían que las órbitas excéntricas son comunes en el universo mientras que las órbitas circulares de nuestro sistema solar parecen ser escasas francamente da vergüenza recordar cómo imaginamos los humanos que orbitarían los planetas en torno a otras estrellas en lo comunes que serían y en las propiedades que tendrían es decir imaginamos que esos planetas serían iguales que los que orbitan a nuestro Sol una concepción muy miope vista desde ahora y como científico me avergüenzo de haber participado en ella desde luego lo que hemos aprendido es que los planetas que orbitan a otras estrellas son muy diferentes a los que tenemos alrededor de nuestro Sol la búsqueda de planetas que se inició en la década de 1990 también dejó obsoleta la idea de que los planetas son escasos en el universo con un catálogo creciente de nuevos planetas ahora los astrónomos tratan de averiguar todo lo que pueden sobre los más de 200 mundos que ya han descubierto la técnica Doppler usada por Jeff Marcy y otros astrónomos indica la masa del planeta que han encontrado pero no indica el tamaño para imaginarse el tamaño de un nuevo planeta se requiere un poco de suerte la órbita del planeta tiene que estar alineada de tal modo que desde la Tierra podamos verlo pasar directamente por delante de su estrella esto se llama tránsito midiendo la disminución de la luz de la estrella durante ese tránsito los astrónomos pueden calcular el tamaño del planeta en el otoño de 2007 los astrónomos estaban pendientes del tránsito por su estrella de un Júpiter caliente llamado 3-4 el planeta tenía una masa similar a la de Júpiter por tanto debería tener más o menos el mismo tamaño pero los astrónomos se llevarían una sorpresa 3-4 resultó ser casi el doble de grande que Júpiter en realidad resultó ser el mayor planeta que se hubiese descubierto una especie de Júpiter con esteroides algunos de esos planetas extrasolares están muy inflados muy expandidos y creemos que ello se debe a que tienen una fuente interna de calor que eleva la temperatura dentro del planeta y provoca su expansión es algo similar a la caldera de vapor de un tren en una caldera de vapor hay agua que se calienta mediante una fuente de calor el agua se convierte en vapor la presión se incrementa y eso hace que el pistón de la caldera se mueva se expanda si los gases no pudiesen expandirse los planetas no se inflarían los trenes de vapor no se moverían y no estaríamos subiendo esta montaña aunque el calor interno es la causa probable de los llamados Júpiteres inflados algo más extraño está ocurriendo en este planeta extraterrestre en el campo de los planetas extrasolares parece que cada nuevo hallazgo crea todo un nuevo mundo de incógnitas científicas en la universidad de Arizona el planetólogo Adam Schumann reflexiona sobre el clima de otros planetas Hace poco Schumann Schumann ayudó a crear la primera predicción climatológica de un planeta de fuera de nuestro sistema solar y lo que descubrió fue un clima verdaderamente apropiado para un mundo alienígena los vientos pueden soplar a más de 9.600 kilómetros por hora una velocidad enorme comparada con la del viento en cualquier planeta de nuestro sol este es el HD 189733B es un Júpiter caliente a más de 60 años luz de la Tierra que gira en torno a su estrella solar en poco más de dos días a una distancia de sólo 5 millones de kilómetros ¿cómo es posible adivinar el clima de un planeta a 563 billones de kilómetros? primero hay que tomar la temperatura del planeta los científicos sabían que como el planeta orbita tan cerca de su estrella sufriría el acoplamiento de marea un efecto gravitatorio que haría que mostrara la misma cara a la estrella en todo momento un lado estaría bañado siempre por la luz abrasadora del sol alienígena mientras que el otro estaría sumido en perpetua oscuridad si no había viento en esos planetas significaría que la cara iluminada estaría muy caliente y la oscura muy fría en la primavera de 2007 los científicos usaron el telescopio espacial Spitzer que capta las ondas infrarrojas asociadas con el calor para generar un mapa de la temperatura de las dos caras del planeta estamos viendo el primer mapa que se haya hecho de un mundo extrasolar lo que el mapa muestra es que la cara iluminada del planeta se está abrasando a una temperatura de 815 grados centígrados lo cual no sorprende dado lo cerca que el planeta orbita de su estrella pero lo que sí sorprendió fue lo caliente que resultó estar el lado no iluminado pese a su oscuridad total está a unos 538 grados centígrados estaba claro que algo distribuía el calor por la atmósfera del planeta llevando la energía térmica del lado iluminado al otro lado no iluminado por sus conocimientos sobre el clima de nuestro sistema solar showman supo quien era el culpable hizo sus cálculos y entonces se dio cuenta de que en ese mundo alienígena había chorros de magnitud sin precedentes sus vientos de 9600 kilómetros por hora empequeñecen a cualquiera de nuestro sistema solar la tierra tiene los vientos más lentos de nuestro sistema solar con una velocidad media de unos 32 kilómetros por hora los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar tienen vientos más rápidos que los de la tierra simplemente porque no hay superficie que haga fricción y lo ralentice en júpiter y saturno por ejemplo los vientos soplan a unos cientos de kilómetros por hora así que siguen siendo unas 10 veces menores que los de los júpiteres calientes el clima de los júpiteres calientes puede ser extremo pero la predicción para otra clase de planetas extraterrestres los gigantes excéntricos daría argumento para una película de catástrofes este es HD 80606B un planeta gaseoso gigante situado a unos 200 años luz de la tierra que orbita a una estrella de la constelación de la osa mayor un año en este extraño mundo dura 111 días y tiene la órbita más excéntrica de todos los planetas conocidos con su órbita casi circular la distancia de la tierra al sol cambia relativamente poco a lo largo del año variando solo unos 6 millones y pico de kilómetros pero durante su año el HD 80606B se acerca a casi 5 millones de kilómetros de su sol y se aleja hasta casi 126 millones una diferencia de casi 121 millones de kilómetros esa órbita disparatada crea un clima totalmente disparatado el planeta se calienta cientos y cientos de grados en tan solo unas horas y eso produce unas tormentas tremendas cuando el planeta se va acercando a su estrella el sol alienígena se ve cada vez mayor en el cielo un lado del planeta recibe muchísimo calor el otro lado del planeta está a oscuras y lo que hace eso es provocar una intensa tormenta como una onda expansiva alrededor de ambos lados del planeta que se mueve a la velocidad de un avión supersónico este huracán abrasador recorre todo el planeta en solo 12 horas a medida que la onda expansiva va disminuyendo la atmósfera hipercaliente se arremolina y forma un vórtice gigante que abarca todo un hemisferio una especie de gran mancha roja a medida que el planeta se aleja del calor de su estrella la tormenta va perdiendo energía e intensidad pero en este gigante excéntrico la calma nunca dura mucho cada 111 días la onda expansiva vuelve a activarse y el violento ciclo empieza de nuevo es mucho más extraño que nada de lo que haya en nuestro sistema solar si estuviésemos allí nos abrazaríamos al momento antes de poder echar un vistazo alrededor el universo parece propenso a crear mundos extraños incluso en los lugares más insospechados esto es un pulsar un objeto estelar exótico que gira rápidamente llamado estrella de neutrones las estrellas de neutrones son los restos que quedan cuando una estrella masiva estalla en forma de supernova nadie esperaba hallar planetas orbitando en un vecindario cósmico tan peligroso no me habría imaginado ni por asomo que hallaríamos planetas en torno a una estrella de neutrones o un pulsar porque las estrellas de neutrones se formaron como resultado de explosiones supernovas en las que una estrella estalla así que para empezar cualquier planeta que estuviese cerca resultaría destruido aún así a principios de los años 90 los astrónomos descubrieron dos planetas rocosos en torno a un pulsar a 11.200 billones de kilómetros de la tierra su descubrimiento en realidad es anterior al de 51 Pegasi b haciendo de ellos técnicamente los primeros mundos extrasolares detectados pero puesto que orbitan a estrellas tan extrañas muchos astrónomos encuadran a los planetas de los púlsares en una categoría propia los planetas de púlsares son muy interesantes tienen una masa muy pequeña más similar a la de la tierra constituyen una interesante clasificación o familia exótica de planetas pero de ningún modo son muy frecuentes mientras que la mayoría de los planetas se cree que se formaron del mismo disco de gas y polvo que sus estrellas anfitrionas está claro que los de los púlsares se formaron de modo diferente los planetas que se han hallado debieron de formarse tras la explosión de la supernova y eso es muy extraño porque lo lógico sería que todo el material resultase destruido pero al parecer parte de esos restos estarían en un disco y partes de ese disco se aglutinaron en planetas con todo resulta muy sorprendente no sé de nadie que entienda ese proceso todavía aunque se cree que los planetas de los púlsares tienen superficies rocosas es improbable que sean una plataforma para la vida y cualquier humano que los visitase viviría poco a medida que el púlsar rota desde sus polos emite fogonazos bien orientados de partículas cargadas creando un adrotatorio de radiación tremenda estar en un planeta de un púlsar sería muy peligroso habría una radiación muy alta a tu alrededor una avalancha de partículas y ondas y el campo de radiación sería tan fuerte que probablemente te destruiría los tejidos vivos y te causaría cáncer y mutaciones muy rápidamente y seguramente te mataría si tienes muy mala suerte o buena quien sabe porque ya que morirás de todas formas mejor hacerlo de modo espectacular estarías ante el haz del púlsar así con cada rotación el haz pasaría por delante de ti verías un fogonazo fuertísimo como el de un faro muy cerca de ti iluminándote la cara no sería un entorno nada acogedor en absoluto aunque los planetas de los púlsares no sean lugares agradables para visitar nos han enseñado algo fundamental sobre la formación de planetas en el universo estos planetas extraños en torno a una estrella de neutrones nos han enseñado que la formación planetaria se da con relativa facilidad la gravedad parece aglutinar la masa cuando hay suficiente material en una zona si a la naturaleza se le da también crear planetas aún en las circunstancias más difíciles entonces es muy probable que el universo esté lleno de ellos y que en alguna parte del cosmos haya otras tierras no descubiertas todavía pero si es así ¿dónde están esas tierras? ¿por qué no las hemos encontrado aún? los primeros planetas encontrados a finales de los 90 eran enormes 300 veces mayores que la Tierra pero no es una sorpresa que hallásemos primero los más grandes igual que las secuellas gigantes que tengo detrás eran los más fáciles de ver desde la enorme distancia a la que estábamos mirando así que cuando hallamos estrellas que al parecer solo tienen un solo planeta masivo una secuoya gigante casi seguro que no es verdad seguro que hay todo un bosque de planetas asteroides y cometas también alrededor de esa estrella mientras los astrónomos continúan observando los sistemas solares extraterrestres cada vez están más cerca de hallar planetas similares a la Tierra este es Gliese 436b es un planeta unas 20 veces mayor que la Tierra similar en masa y tamaño a Neptuno orbita una estrella a 30 años luz en la constelación de Leo estoy tan entusiasmado con Gliese 436b que casi doy saltos de alegría es un descubrimiento casi más importante que el de 51 Pegasi lo que tiene a Jeff Marcy tan entusiasmado es que este planeta tiene una densidad de 2,1 gramos por centímetro cúbico ¿qué significa eso? es una cifra espectacular porque como todo escolar sabe la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico y también sabemos que las piedras que puedes coger en una calle que la densidad de nuestra Tierra por ejemplo como roca es de unos 5 gramos por centímetro cúbico por tanto ese planeta en torno a la 430 436 se compone de roca y agua un planeta hecho de roca y agua puede parecer muy similar a la Tierra pero Gliese 436b tiene tanta agua que no habrá ninguna masa de tierra expuesta y no sería agradable bañarse en los mares de este mundo alienígena acuoso quizás haya una capa de agua líquida en la superficie pero bajo ella la cosa se torna un poco extraña hay tanta agua que la gran fuerza gravitatoria de las moléculas del agua presiona hacia el centro y comprimirá tanto el agua que las moléculas casi se tocarán entre sí es un tipo de agua muy extraño en realidad la llamamos hielo aunque no esté fría porque sus moléculas estarán dispuestas en una estructura similar a la del hielo pero solo debido a su alta presión está claro que Eglise 436b no se parece a la tierra pero ¿y este otro mundo extraterrestre? ¿qué necesitaría un planeta extrasolar para ser como la tierra? debería estar formado principalmente por roca con suficiente agua para formar océanos pero no tanta que las masas de tierra quedasen completamente sumergidas también tendría que estar en la zona habitable de su estrella lo que suele entenderse por zona habitable está a una distancia de una estrella en la que un planeta parecido a la tierra pueda tener agua líquida en la superficie por ejemplo si cogiésemos a la tierra y la acercásemos demasiado al sol los mares se evaporarían y eso es malo para la vida o si alejásemos demasiado la tierra los mares se congelarían y eso tampoco sería bueno en nuestro sistema solar la zona habitable va desde la órbita de Marte hasta el área donde orbita Venus pero la zona habitable en los sistemas solares alienígenas varía dependiendo de lo caliente que esté la estrella por ahora la mayor posibilidad de hallar planetas habitables similares a la tierra es buscar en torno a estrellas frías y débiles llamadas enanas rojas o enanas M las enanas M son unas estrellas muy especiales nuestro sol podría ser una bombilla de 100 vatios una enana M puede compararse con una bombilla de 10 vatios por tanto para contar con calor suficiente y tener agua líquida no hielo sin que el calor sea excesivo tenemos que acercar el planeta a la estrella y esos planetas cercanos nos resultan más fáciles de detectar porque tiran más de la estrella una de esas enanas M llamada Gliese 876 ha resultado tener al menos 3 planetas orbitando dos de ellos son gigantes gaseosos pero el tercero Gliese 876D es uno de los planetas más pequeños descubierto hasta ahora con unas 6 o 7 veces la masa de la tierra también está justo en el extremo de la zona habitable de su estrella en 1,9 días ese planeta orbita a su estrella anfitriona pero como esta tiene tan poca luminosidad el planeta ocupa un extremo de la supuesta zona habitable podría haber alguna región del planeta en su cara posterior donde la temperatura fuese idónea para que existiese agua líquida cuando fue descubierto los científicos calificaron a este planeta como la primera de las supertierras con 7 veces la masa de la tierra es tan próxima al tamaño de nuestro planeta que te preguntas si será un planeta rocoso o no tal vez con una atmósfera densa pero hoy los expertos no están seguros de si este planeta será de verdad rocoso igual que Gliese 436b puede estar completamente cubierto por un océano de agua hiperdensa denominarla supertierra es insinuar el planeta que es primo hermano de nuestra tierra prefiero pensar que es un primo lejano no sin parentesco con nuestro planeta pero muy lejano por ejemplo como Neptuno en nuestro sistema solar que tiene un gran núcleo de roca pero rodeado por un gran manto de agua de modo que continúa la carrera para descubrir el primer planeta verdaderamente similar a la tierra en la universidad de Arizona el astrónomo Lair Close espera captar la primera imagen de una tierra alienígena pero para lograrlo la tecnología telescópica deberá dar un salto gigante aquí en el laboratorio de espejos del observatorio Stuart en un espacio subterráneo bajo las gradas del estadio de fútbol de la universidad los ingenieros trabajan en la próxima generación de supertelescopios este es el espejo mayor que se haya fabricado tiene 8,4 metros de diámetro pero es solo una séptima parte del tamaño necesario para el telescopio gigante Magallanes y cuando se una a otros siete espejos iguales para formar el telescopio gigante podremos ver directamente planetas extrasolares y tal vez incluso planetas similares a la tierra alrededor de soles alienígenas proyectado para terminarse en 2016 este telescopio podrá captar imágenes hasta 10 veces más nítidas que el telescopio Hubble la NASA y la Agencia Espacial Europea también están organizando varias misiones que utilizarán telescopios con base espacial para buscar en las estrellas planetas similares a nuestro será muy emocionante para la humanidad saber si alrededor de esos puntitos de luz que vemos en el cielo nocturno hay planetas similares al nuestro orbitándolos con la mejora de los medios técnicos podremos hallar planetas que se parezcan más a la tierra planetas que tal vez alberguen vida en ellos y quizás incluso planetas que tengan bosques y trenes de vapor todos los astrónomos que han dedicado su vida a esta búsqueda creen que solo es cuestión de tiempo que descubramos el primer planeta verdaderamente similar a la tierra lo más interesante que puedo decir es que ahora estamos descubriendo muchos planetas que solo tienen cinco o diez veces la masa de la tierra aún no hemos llegado al punto de descubrir tierras y eso es lo que de verdad queremos pero estamos hallando planetas que cada vez se parecen más al nuestro cuando crucemos de verdad ese último umbral y hallemos pruebas de que hay un planeta habitable en el universo será algo trascendental para la humanidad que nadie se preocupe de que aún no hayamos encontrado planetas habitables quizá lo consigamos en los próximos diez años estén pendientes y nos encantaría poder hallar otras tierras pero no es fácil detectarlas porque son pequeños trozos de roca que no emiten mucha luz ¿serán comunes en el universo los planetas como la tierra? aunque solo un 1% de todas las estrellas tuviesen a su alrededor un planeta como el nuestro eso significaría que hay miles de millones de tierras a la espera de que las descubran estamos casi seguros de que los planetas rocosos similares a la tierra son abundantes pero ¿qué similitud tendrán? aún hay incógnitas sobre la singularidad de nuestra tierra y no sabemos si nuestro planeta es una rareza o no es una incógnita muy compleja y creo que inquietante en el terreno de los planetas extraterrestres hay una amplia variedad de mundos imaginables quizás encontremos planetas oceánicos completamente cubiertos de agua entonces ¿es la tierra con su superficie rocosa océanos y vida abundante una maravilla planetaria sin parangón alguno en el cosmos? los primeros planetas extraterrestres descubiertos aún no han despejado a esa incógnita pero han dado a legitimidad a la que antes se consideraba una búsqueda inútil aunque muchos creen que tiene que haber más mundos en el enorme universo hallarlos se consideraba fuera del alcance de la ciencia moderna hace tan solo unas décadas a un científico que buscase esos planetas extrasolares lo tomaban tan en serio como alguien que buscase ovnis cuando empezó la búsqueda de planetas en los años 80 y 90 se consideraba algo al margen de la ciencia estándar a principios de los años 80 a la carrera del astrónomo Jeff oculto en la constelación de Pegaso a 50 años luz de la tierra hay un planeta monstruoso un gigante gaseoso muy caliente casi tan enorme como Júpiter que gira en torno a su estrella en poco más de cuatro días se llama 51 Pegasi B y en 1995 se convirtió en el primer planeta detectado alrededor de un sol extraterrestre fue un descubrimiento histórico pero solo un pequeño paso en la importante misión de búsqueda de un planeta que se parezca al nuestro el objetivo primordial y escurridizo de los astrónomos es hallar otra tierra lo que queremos es comprender qué lugar ocupa nuestra tierra en el gran contexto del universo por ahora hemos hallado tres clases de planetas uno son los planetas muy próximos a la estrella que orbitan y están completamente abrasados luego tenemos los que están muy lejos y son muy fríos y después están los que describen órbitas muy excéntricas que a veces se acercan a su estrella y a veces se alejan de ella de modo que están calientes y fríos alternativamente por ahora no hemos hallado ningún planeta con selvas y bosques es más no hemos encontrado ninguno que pueda ser habitable que tenga agua en la superficie y otras condiciones agradables nuestra referencia de lo que es un planeta agradable es este nos agrada mucho tenemos aire respirable una temperatura agradable y hay agua pero ni siquiera en nuestro sistema solar vemos planetas como el nuestro los planetas descubiertos son una especie de monstruos son extremos planetas de hielo planetas similares a Marte pero tal vez con atmósferas densas alimentadas por enormes volcanes activos e incluso planetas con dos soles en su cielo puede haber planetas acogedores para los humanos y otros que los humanos no se atreverían a pisar pero que podrían albergar otro tipo de criaturas quizás lo más importante aprendido hasta ahora de la búsqueda de planetas es que la naturaleza puede hacer muchos más planetas de los que imaginamos el hallazgo de un solo planeta similar a la tierra demostraría que las tierras son comunes en el universo y si las tierras son comunes quizás la vida también sea algo generalizado pero de los más de 200 planetas alienígenas detectados hasta ahora la mayoría parecen completamente hostiles a la vida tal como la conocemos so far we